¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo están viendo. 21 de marzo de 2023. ¿Qué pasa el 21 de marzo? Es el Día Internacional del Síndrome de Down. Así que venimos con calcetines cambiados. ¿Cómo están mis compañeros? Muy bien. A ver, ay qué lindos sus calcetines de COVID-19. Esto es lo simbólico, ¿no? Lo simbólico es lo que se hace para llamar la atención, como por ejemplo en este caso, a propósito de los calcetines. Lo importante, lo relevante, es que esto se convierta en políticas públicas, en un cambio cultural, en todo aquello que hace relevante, ¿no? Simón, la posibilidad de incluir lo diverso en el día a día, valorarlo también. Lo que antes se ha ocultado y se hace visible. Yo escuchaba la declaración hoy día del presidente de D.U. Down y me pareció notable. Antes la discapacidad se encerraba, ¿te acuerdas? Esos casos dramáticos de que en el campo, en las zonas rurales, los más pobres, bueno, ahora estamos acá, son compañeros de curso, compañeros de trabajo, así que vamos con todo. Y lo más importante, que a todos nos ayuda, nos hace mejores personas, la integración, la inclusión. Entonces, vamos por la inclusión el día de hoy, por supuesto, que vamos a estar hablando de este tema en un ratito más. Sí, porque hay cosas bien interesantes. También estaba escuchando antes en las noticias, la forma de trato, de pronto la sobreprotección, las necesidades que hay también en términos de acompañamiento laboral. Hay una serie de perspectivas que tienen que ver con esto, en una realidad de nuestro país, y eso es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Saludos a Ser de Luz, que no está el día de hoy con nosotros. No está, sí, ¿qué le pasó, Felipe? Le mandamos un abrazo. Tenía ahora en el doctor. Ah, no vamos a decir en qué doctor. No, en el, ya tú sabes. En el examen a quién. Sí, pero, eso había que mantenerlo. Había que jugar en el estilio. Así que es probable que mañana tampoco venga. Y le va a quedar doliendo. No, pero, pero, ¿por qué dices? Pero, espérate, a ti por un chiste menor, te sacaron del estudio tarjeta roja. Oye, ¿sabes qué? Yo abogo producción. Necesito que compremos tarjeta roja y amarilla. Yo el otro día hice una broma muy menor y me echaron canje. No, porque era hora de desayuno y estaba hablando de las uñas, de la comida. Hay gente que se come la uña. Sí, ¿verdad? Con hipofagia. Y otras que se las cortan y las mueven. El otro día, que estuve en Lopi, lo que les conté, comí macha la parmesana. Me acordé de eso. La Mari estaría tan orgullosa de mí en este minuto.